En el municipio de Sonson se llevará a cabo el primer foro de la Semana Andina en Prevención del Embarazo Adolescente e Infantil. Este foro se realiza en el marco de la celebración del Mes de la Juventud Sonson 2018. Cada día tenemos más niñas a más corta edad quedando en embarazo. Niñas de 12 años hemos tenido en el municipio de Sonson, entonces de verdad que esto es demasiado preocupante porque una niña a esa edad no tiene ni siquiera la capacidad física ni emocional para enfrentar una maternidad y se corren a veces muchos riesgos de muertes maternas por todo lo que implica un embarazo a esta edad. También se aumenta la pobreza porque muchas veces ellas ya no pueden continuar estudiando, se tienen que dedicar a cuidar a su hijo y ponerse a trabajar para poder mantenerlo. Las estadísticas que tenemos de 10 a 14 años, en el año 2016 tuvimos 4 casos de embarazo adolescente, en el 2017 3 casos y en el 2018 llevamos 7 casos de niñas entre 10 a 14 años en embarazo. Y de 15 a 19 años, en el 2016 tuvimos 60 casos, en el 2017 53 casos y en el 2018 48 casos. Este foro se estará realizando el próximo miércoles 26 de septiembre a las 3 de la tarde en el auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana. Vamos a tener diferentes ponentes de diferentes áreas, desde la parte médica, vamos a presentar las estadísticas y vamos a hablarle a jóvenes, a diferentes personas que invitamos de todas las instituciones del municipio de Sonzón, de las instituciones educativas, para que cada uno de los rectores también le faciliten a los jóvenes de cada institución participar en este importante foro, donde vamos a conocer todas las consecuencias que se pueden tener con un embarazo adolescente.